Ramos Mejía El Gato, no Tenemos a Hearthen and Girlfriend Número 6 Musho Kutensei Claro que sí, con el volumen número 12 Al lado de Heavenly Delusion Que viene con un nuevo tomito A la par de Ranking of Kings Volumen número 12 de esta serie Bastante copada junto con Los Vengadores del Futuro Tiene su propio manga de planeta Mira lo que es De bolsillo, claro que sí Con Celsa's World Black Volumen número 2 Junto, junto, junto Mira lo que es la portada La parte de detrás Monogatari El volumen número 2 A la par de Mientras Yugo Duerme Volumen número 3 También salió el cómic De Monstruos de las Tortugas Ninja vs Power Rangers Mira que portadaza Animal Man también Regresa de Omnipress Mira lo que es esa pizza de Animal Man Tenemos también Kaiju 8 El volumen número 6 de esta serie Rompeventas de Ibrea A la par de Dandadán Número 6 también Y Fire Punch Volumen 8 de Ibrea Que más, que más, que más También sale Ojinoko Volumen número 9 Claro que sí Todo rosa, todo espectacular Junto con el número 9 De Ranma y medio De esta edición Bastante espectacular Genialosa Y acuérdate que en el túnel También tenés toda la merca Semana tras semana Y en este segundo volumen De Iruma Kun En la Escuela de Demonios De Osamu Nishi Publicada en Argentina Por la editorial Ibrea Vamos a ver Que en la portada Nos encontramos con Clarita Una demonio Bastante graciosa Bastante loquilla Que le va a empezar a tirar onda Al pequeño Iruma Kun Que como ustedes Habrán visto en el primer volumen De Iruma Kun O en el anime Es un pibardo Que es bastante buenardo Es un humano común Pero que no puede negarse A nada Es así que sus padres Lo terminaron vendiendo A un rey demonio Que va a ser su nuevo abuelo Y que va a ser el director Del colegio Babilú Donde lo va a escribir Haciéndolo pasar por demonio Entrenándolo Dándole un anillo de poder Para que pueda pasar Por un demonio más Para que pueda tener Una vida escolar Que no tenía como humano Pero En este colegio Se va a encontrar Con diferentes dificultades Pero también Con muchas vicisitudes Y cosas bastante grandiosas Que le va a hacer Crecer como humano Y disfrutar de la vida escolar Claro que sí Vamos a ver entonces Que en esta edición En dos Es una edición dos en uno B6 Bastante hermoso Bastante completo Bastante genial Para completar una serie Que tiene bastantes tomos Claro que sí Vemos a Clarita acá Con el pelo verde Con sus pantuflas verdes Con sus pequeños Es muy... Es muy aniñada Pero muy genialosa Y por dentro Vemos el siguiente tomo Ya que como te dijimos anteriormente Estos son tomos dobles Así que tenemos acá La portada del volumen número 4 original Y esta de Clara Es la portada del volumen número 3 Del manga original de Iruma-kun Pero empecemos con la historia Vemos que Tenemos acá la página a color La misma que vemos en la portada Y del otro lado tenemos Esto salía en la otra portada Me parece en la parte de atrás Bastante colorido Bastante genialoso Acá lo tenemos El nuevo profesor El nuevo senpai de Iruma-kun También de la portada número 4 Y otra imagen a color Y otra imagen a color También Iruma Tirando sus poderes Pero ¿Qué sucederá en este volumen? Acá vemos los personajes de este tomo Iruma Suzuki Alice Osmodios Que empezó siendo su rival Pero que terminó Volviéndose su amigo Y sus smithers Clara Balak Que también se prendió de él Con mucho amor A Mary Gassel Que es la Te puedo decir Es la jefa del Consejo estudiantil del colegio Y que odia a los humanos Los persigue y todo Porque su padre También lo hace Pero Se enganchó con Iruma-kun Al sospechar que era un humano Pero que le empezó a leer Los manguitas del mundo humano Manguitas romanticones Tenemos al Sullivan El director Que es su abuelastro Ahora Y a Kalego Que es el profesor Que no le cae nada bien Pero Que va a terminar volviéndose su familiar Su mascota Con el cual va a tener que cursar A veces En algunas clases de familiares Pero bueno En este tomo Nos encontramos el capítulo Número 17 Al número 34 Claro que sí ¿Qué sucederá? Na 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 Veremos que en un principio Tenemos un capítulo Donde La pequeña La pequeña demoniaca Va a estar Por clarita Va a tratar de Meterse en una clase De seducción Con una profesora Sucubo Le va a tratar de enseñar Algunos truquitos Para levantarse a Iruma Pero ninguno de esos Va a funcionar Porque ella es muy aniñada Es muy chiquitinha No tiene suficiente Seducción Sex appeal Pero aún así Le va a tirar de una Y que lo vas a volver loquito A Iruma Kun Pero ¿Qué sucederá en el siguiente capítulo? El desafío de los Vatoras Vamos a descubrir que En el colegio Hay diferentes clubes Clubes para pasar el tiempo libre Para aumentar tu estatus En este colegio Porque sin estatus Los demonios Te tratan mal Te tratan como Basofia Es así que Iruma Kun Se va a meter en uno De estos clubes Llamados Vatoras Donde Tienen diferentes actividades Donde Se empoderan Más poderosamente Sus poderes ¿Cuántas veces vamos a decir poderes? Y es así que Iruma Con sus amigos Va a tratar de meterse En alguno de estos Pero todos ellos Están como re locos Tratando de buscar Carne fresca A los nuevos estudiantes A los de primer año Mirá como se enloquecen Para meterlos En sus clubes En sus Vatoras Iruma por un lado Está pensando ¿Qué hacer? Porque él no tiene Poderes mágicos Ni demoníacos Así que utiliza un anillo Que le da los poderes De su abuelo Que se los carga Como si fuese Como si fuese Un pendrive de poder Y por otro lado La vemos acá Al consejo estudiantil Que está caminando Como si nada En los pasillos Y ella Ella le va a invitar Al pobre Iruma Para que se meta Dentro del colegio Porque lo quiere cerca Porque siente algo De romanticismo En él Sin embargo Él no se va a dar cuenta Los demás compañeros También están eligiendo Sus Vatoras Están todos retranjis Están todos repanchos Hasta que el anillo De nuestro Iruma Lo va a llevar Hacia uno de los Vatoras Donde cae sobre este Antiojudos Pobre Antiojitos Claro que si Vamos a ver entonces Que acá hay un Vatora De diferentes armamentos Accesorios Anillos de poder Para los demonios débiles Pobrecito Claro que si Y este Le va a mostrar Que bueno Le va a mostrar Que él tampoco tiene muchos poderes Que encima De la nada le sangra la nariz Se cae Se desmaya Pero Que pasa Que pasa Que pasa El tema de los Vatoras Continúa Y varios profesores Se van a estar también Acá están viendo El Vatora del club De Humble O no De volei Que en el tomo anterior Vimos que nuestro Iruma subió Un rango Gracias a un partidito de volei Pero Pero Mientras tanto Los profesores van a hacer Que todos sus alumnos Compitan con sus diferentes Vatoras En el festival de los Vatoras Acá vemos que Iruma Al final se mete En este Vatora de artefactos mágicos Y al día siguiente Acá hay mucho Mucho De como se conocen Como es el tema De no tener magia Vamos a saltarle un poquito Pobrecita Pobrecita Se siente bastante triste Porque Iruma No fue al consejo estudiantil Y creyó Que se iba a unir con ella Claro que si Pobrecilla Pero Pero Vamos a ver acá Acá es donde empiezan A pelear los alumnos En este capítulo Vamos a ver que El nuevo profesor Jovencillo De la clase De la clase de familiares Que son como estas bestias mágicas Que vos invocas Por tus Bueno Invocaciones mágicas Arre porque lo repetía Vamos a ver que Iruma Tiene que invocar al profesor Que En el tomo anterior Lo invocó Por Por no tener magia Y por usar el anillo del abuelo Básicamente Entonces Lo transforma en este Murcielaguito Redondito Porque El familiar Adquiere la forma Mental de su amo De su maestro Entonces el profesor Calego Está re caliente Porque lo transforma En este bicho volador Blandito y chiquitito Pero 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 Mientras el otro profesor De los familiares Dicen que tengan actividades juntos Que se diviertan Que estén re felices Acá los familiares Acá los familiares de los otros dos Se ponen a pelear Hasta que el profesor Los caga bifes Y le dicen Silencio Ustedes no tienen que ser amiguitos De sus familiares Tienen que generar confianzas Tienen que atemorizarlos Porque de eso Dependerá su vida Y es así que al final De este episodio Termina dándoles una lección Tanto al nuevo profesor Como a sus alumnos Pero bueno Se viene el festival de los Batoras Y que pasa con Sullivan Que pasa con el director El director tuvo una reunión Con los más poderosos demonios Para ver quién va a ser El nuevo rey demonio Donde Sullivan Se tiene que disputar su puesto Con Lord Belial Otro viejardo poderoso Y Lady Debbie Pero mientras los demás Están acá disputándose El poder Disputándose A quién van a apoyar Los tres más poderosos Viejardos Del inframundo Están peleando para mostrarse Las fotos de sus niñitos ¿Quién es el nieto más lindo? ¿Quién es el más acariciable? ¿Hasta qué? Jejeje Sullivan les muestra Que él ya tiene Un nuevo nietito El pequeño Iruma Que ya no está solito Que ya no está solo En el mundo Es así como ve Lo feliz que es Poder crecer Poder ver Como crecen sus chiquillos Pero, pero, pero Viene el capítulo De los Batoras Todavía Nunca vemos Que varios Batoras van a competir Entre ellos Van a ser como Un mega festival Pero, estos Batoras Son para los chicos De primero a tercer año Ya que los demás Los del ciclo superior Tienen que hacer cositas Tienen todavía Que hacer exámenes Mientras que acá Iruma Kun Y a los Batoras De cosas mágicas Le dan este pequeño Este pequeño espacio Vemos que los demás Se siguen burlando ahí De su senpai Por anteojitos Pero, ¿qué van a hacer? ¿Qué demostración van a hacer Para poder subir de rango? Van a hacer Gracias a la imaginación De Iruma Kun Fuegos artificiales Y acá se fue Al carajo La tinta, sí Bueno, van a hacer Fuegos artificiales Pero antes van a hacer Una pijamada Para investigar cómo hacerlos Y por otro lado Para investigar Fue a buscarla Fue a buscarla La del consejo estudiantil Para pedirle Uno de los manguitas románticos Una de esas escenas De fuegos artificiales Para que puedan ver Las imágenes Y acá bueno Van a hacerla Repirateada De hacer sus propios Fuegos artificiales Ellos mismos Hasta que descubrimos Que el senpai Anteojitos En realidad Tiene otros planes Para este festival Y que su hermano Es uno de estos Tipajos del consejo De demonios Que quiere destruir El colegio Mirá, se levanta el pelo Como Aizen Como Aizen De Bleach Para demostrar que es malo Y acá vemos el interludio Que es un extra Un forcoma De chistecitos Que luego vemos Al final del tomo número 3 Del manga original Claro que sí Donde nos muestran Que pasa entre los capítulos Algunos chistecitos Entre ellos Algún diseño De el uniforme Del colegio de Irumakun Y el uniforme Para chiquillas Claro que sí Vamos al tomo siguiente Wajajajaja Kiryo que es el senpai acá El senpai del El senpai del pobre Iruma Vamos a ver Que nos disparará Ahora en el Acá vemos que se están peleando Los profesores Para darle un premio Al mejor Al mejor de los vatoras Al mejor de los clubes Pero Kiryo que está acá Les dice que sí Sí, 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 sí Vayan a hacer fuegos artificiales Mientras se va a su habitación secreta Donde está planeando Hacer una catástrofe En el colegio Acá con la ayuda de su hermano mayor Con una mega máquina Mega monstruosa Pero de nuevo El anillo de Irumakun Lo envía hacia él Hacia donde está Nuestro Maléfico Amiquillo Acá les quiere mostrar un poquito Que desde ese lugar Puede ver todo Todo el colegio Todo el patio Como si nada Sin que nadie se entere Pero cuáles son sus verdaderos planes Lo veremos A continuación Cuando el festival comience Si El festival de los vatoras Todos se preparan Algunos no quieren que sus viejos Vayan a verlos Otros compiten entre ellos Empiezan a tirar Diferentes espectáculos Empiezan a tirar Los primeros fuegos artificiales Pero Este no explota Entonces Iruma Va a buscar A su senpai Para que lo ayude Por otro lado Mientras todavía Sullivan El director del colegio Lo tienen afuera del colegio Los demás se percatan De que pasa algo raro Vamos a seguir las páginas Y el plan El plan El plan de Kirio Arranca Encerrando a cada uno De ellos A cada uno de los pibardos De los estudiantes En el colegio Y dentro De esta barrera Que es el poder mágico Que él tiene De su familia Le va a tirar Diferentes bombitas Lo va a hacer explotar A todo el colegio Va a destruirlos Con su máquina Explosiva Acá lo tenemos El gabuco Sin embargo Iruma se da cuenta Lo persigue Trata de romper Estas barreras Con su poder mágico Con esas bolas De béisbol Va De béisbol no De básquet No De básquet No ¿Cómo? ¿De qué deporte? ¿Qué deporte? Béisbol Básquet Baloncesto No 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 como se decía en español, no, pero bueno, el resto también va a estar tratando de escapar de este laberinto de espejos, de barreras mágicas, conocemos acá el pasado de Kirio, vemos como es que desde chico empezó a disfrutar, primero era maltratado y después empezó a disfrutar del maltrato de los demás, hasta que su hermano le dijo, no, los demonios del pasado éramos así, éramos re malvados, le dice, pero algo cambió y tenemos que regresar a los viejos tiempos, bien turbina, bien nefasto, esfuerzos que quieren destruir el colegio, quieren destruir a Sullivan, quieren apoderarse del reino demoníaco, pero Iruma va a juntar sus poderes, claro que sí, de voleibol, el deporte era voleibol, sí, para destruir sus barreras, para destruir su máquina y para detener los planes de su senpai con una mega explosión. Es así como termina este tomo, donde al final nuestro traidor se volvió perdedor, e Iruma terminó victorioso. Y aparece acá otro furcoma también al final, bastante divertido, bastante gracioso, y mirá, hasta le tapa la nariz, qué malvado que es, le tapa la nariz para que no respire. Y hay un par de paginitas más extras acá con imágenes, mirá, acá el familiar de Clara, Falfal, lo entrena Clara, en vez de que Clara lo entrene. Y unas últimas imágenes, que no sabemos si salía a color en la revista original, pero que está bueno que lo hayan puesto al final de este tomo. Entonces, como vieron, se terminó un arco completito en este tomo 2. Un arco completito, te podría decir que es un arco y medio o dos completamente, en este tomazo. ¡Wow! La verdad es que Iruma es bastante gracioso, bastante sencillo leer, y a lo largo de los siguientes tomos y los siguientes capítulos, van a empezar a desarrollar también la amistad de Iruma con el resto de la clase, con el resto de sus compañeros de cursos. Bastante divertido, si no viste el anime, te lo recomendamos. Somos R-Sin, esperamos que esto te haya divertido, entretenido, hecho pasar el rato, informado, enfriado, tu café, y nos vemos en una próxima ocasión, yéndonos siempre, derechito al vicio. No hablas, no sé solo lo que estás diciendo, por favor, parla de explicarme, no me diga que me duele, que me duele,